Hola, soy Arroba M. Carolina Hoyos T, viceministra TIC. Con el plan de tecnología del señor presidente Santos Vive Digital, lo que buscamos es disminuir la brecha digital, aumentar la prosperidad y la competitividad para todos, disminuir la pobreza y mayor seguridad entre los colombianos. Desde el 2011 empezamos a trabajar para territorializar este plan de tecnología. En el 2011 logramos implementar y empezar a trabajar en 19 proyectos, en 17 departamentos. Y nuestra meta en el 2014 puede llegar a los 32 departamentos con un plan de tecnología que logre que los departamentos puedan implementar proyectos de ciencia, tecnología, innovación y hacerle la vida más fácil a los colombianos a través de la tecnología. Y un claro ejemplo de un proyecto exitoso es Vive Digital Regional Manizales, lo que hoy nos convoca. Hemos logrado implementar en la alianza con la región un clúster para software, aprovechar la infraestructura y el fortalecimiento del BPO de la ciudad y adicionalmente la implementación del Centro de Bioinformática y Biología Computacional. En nombre del señor ministro Diego Molano Vega, ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, envío a todos ustedes un caluroso saludo y hacer énfasis en un mensaje que él siempre predica y anuncia en todos los escenarios. Así es que los gobernadores y los alcaldes del país tienen que tomar conciencia de la importancia que tiene el buen uso y el aprovechamiento de las TIC. Logra disminuir la pobreza, aumentar el empleo y adicionalmente la productividad para todos. Es por eso que es importante que los gobernantes locales puedan tener dentro de sus planes de acción y de sus políticas públicas, la promoción y el buen uso de las TIC. Me despido por hoy, un abrazo digital para todos.